Hola a todos aquí Basic y bueno hoy os traigo mi primer tutorial de trickshot y bueno os voy a enseñar como hacer el koala climb que es un trickshot que no se suele ver mucho en los montajes y tal pero que en si esta bastante guapo y bueno pues para hacer este trickshot lo que tenéis que saber lo principal es que en el video necesitáis una escalera y bueno pues ahora estáis viendo un ejemplo de lo que es el koala climb en si y bueno ahora paso a explicaroslo mejor hasta ahora bueno pues ya estoy aquí otra vez estoy en quarry que es un mapa bastante bueno para hacer el koala shot y bueno pues lo que tenéis que hacer es no solo se puede en quarry no se puede en cualquier mapa pero tenéis que encontrar como os he dicho una escalera que tenga una pared al lado no vale tipo esta escalera que tiene que es solo la escalera y no tiene paredes a los lados este tipo de escalera no vale necesitáis una como esas que os acabo de enseñar que tenga una pared al lado y que se pueda subir por el lado como os voy a enseñar ahora así vale necesitáis una escalera como esta y bueno pues para hacer el koala shot pues subís arriba no o bueno a la mitad también se puede pero para que os de más margen subís arriba y bueno lo que tenéis que hacer es con el joystick de girar la cámara el derecho girarlo a tope hacia la pared y mantenerlo vale a tope y mantenerlo y ahora le dais al de saltar a la x en ps3 y a la a en xbox y se os engancha solo veis se os engancha solo solo tenéis que mantener el joystick de mover la cámara hacia el lado de la pared se os engancha solo veis y bueno pues esto es básicamente el koala simple luego hay muchas variaciones y bueno pues lo que tenéis que hacer es engancharos una vez y luego saltáis y ya le podéis dar si el tío está aquí y bueno en este mapa sobre todo bueno en todos básicamente para hacer el koala shot yo recomiendo tener el escudo protector en vez de en vez del cuchillo arrojadizo este que tengo aquí mira me lo voy a poner mira os ponéis este el escudo protector y si el tío está aquí por ejemplo ahí o yo que sé puede estar ahí o aquí o donde esté no pues os subís y os ponéis el escudo protector y así le podéis aturdir si está ahí por ejemplo pues le aturdís y bueno a vosotros no os afecta bueno las las cegadoras sí que os afectan un poco pero las aturdidoras nada así que yo recomiendo las aturdidoras y así por ejemplo si estáis haciendo el koala shot como aquí estáis muy vulnerables pues le tiráis una cegadora o una aturdígora mejor os ponéis el escudo y por lo menos tenéis pues no sé uno o dos intentos que bueno por lo menos le podéis dar bueno pues como os he dicho hay bastantes variaciones del trickshot este te puedes enganchar dos veces otra para otro lado y saltar ¿no? o yo que sé tres para un lado una para el otro o saltar cambias de arma vuelves al saltar y cambias de arma pero lo que se lo que se he dicho siempre mantener el joystick de la de la cámara como si fuera el cuello mantenerlo siempre a un lado o para el otro siempre empezar para el lado de la pared y luego si quieres cambiar al otro como he dicho mantener siempre hacia allí o sea hacia el lado que quieras girar a tope la cámara ¿vale? si quieres girar hacia allí pues a tope hacia allí si quieres girar hacia la pared pues a tope hacia allí ¿vale? y bueno pues probarlo en privada antes de hacerlo online veréis que tiene muchas variaciones es un trickshot muy creativo o ya lo habéis visto en la cámara del principio la cámara de muerte y bueno pues este es básicamente el trickshot es muy creativo no se ve mucho en los montajes porque es bastante difícil de sacar porque te suele matar el tío pero bueno yo creo que es bastante fácil de hacer y si haces el truco este que te he dicho pues yo creo que el del escudo protector pues yo creo que le puedes dar fácilmente no sé probarlo vosotros mismos bueno pues esto ha sido todo aquí os dejo con el trickshot otra vez y espero que lo hayáis disfrutado y bueno like si os ha gustado dislike si no y bueno dejadme en los comentarios porque no vale venga hasta la próxima y bueno y bueno Gracias por ver el video.